Ya me la va a pagar. Mira el gallito. No cobraste bastante. ¿Querés más? Dejalo. Es un infeliz. Andate. Y como volvás a aparecer en el parque, te liquido. Vos. Dame la plata. Y si se te ocurre robarme, ya sabes. ¿Qué le pasó a Miguel? Pero Roberto, ¿qué tenés? Déjame, Carmen. Pero Roberto. Déjame. Perdóname, Carmen. Quiero estar solo. Perdóname, Pedro. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Soy yo, don Ramiro. Ah, Roberto. Me pareció ver a tu padre. Muchas veces trabajó en este mismo lugar. Era la viva imagen del optimismo. Me decía, Ramiro, mientras canto, ve encendiendo luces de colores. Le gustaba cantar envuelto en una luz verde. Con esa luz sos idéntico a él. El tiempo y el destino me ha golpeado sin cesar. Mas yo sigo de frente sin dejarme doblegar. Pues no vale llorar, tampoco suplicar. Hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar. Y en noches de bohemia nos solíamos ahogar. Mas todo ya pasó. El tiempo los llevó. Mas hoy aquí yo río igual. Al final la vida sigue igual. Al final la vida sigue igual. La, 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 la. El vino, los amigos, la farranda y el amor. Son cosas que en la vida me compensan el dolor. Debemos sonreír, morirnos por vivir. Porque total, ¿de qué vale sonreír? Yo le aposté a la vida que jamás he de llorar. Y a veces le hice trampas para poderle ganar. Pues yo no sé perder. Nací para triunfar y estoy aquí riendo. ¿Qué más te da? Al final la vida sigue igual. 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 ¡Canta tú! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Canta fuerte, fiel! Don Ramiro, es cierto lo que dicen de mi padre. Es verdad que él... No hagas caso. ¿Para qué resucitar fantasmas? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien. Soy maduro de lo que parece. ¿Qué pensás hacer? Tengo un plan. Y vos tenés que ayudarme. Mañana es sábado y primero de mes. El parque se va a llenar de gente. ¿Y? Don Pedro recogerá mucho dinero. Entonces será el momento. ¿El momento de qué? No te hagas el tonto. El momento de apoderarlos de ese dinero. Mitad para vos y mitad para mí. ¿Estás loco? Roberto, tengo que vengarme de él. Mirá. Sé que es un miserable. Pero no contés conmigo. Bueno. Me equivoqué. Tenés miedo. De sobra sabés que no tengo miedo. ¿Querés un consejo, Miguel? Andate. O terminarás mal. Sí. Me iré. Pero con la plata de ese chupa sangre. No vas a poder. Victorio y el negro están siempre con él. Eso ya lo tengo arreglado. Pénsalo. Si te decidís, avísame. Sí. No. 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 Buenas noches, jefe. Sábado primero de mes. Y eso que estos ladrones siempre nos roban algo. Hoy no creo. Lo de Miguel les habrá servido de aviso. Sí. De tanto en tanto vas a tener que repetir el tratamiento. Buenas noches, don Pedro. Hola, Antonio. Bueno, vamos, muchachos. Hay que empezar a recoger el dinero. Gracias. 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 Gracias.